Las tarjetas de crédito son una gran herramienta de financiamiento que ofrecen diferentes perfiles útiles para cada tipo de usuario. En nuestro país hay aproximadamente 159 opciones diferentes. Pero, ¿cómo podemos dar un uso mejor? Platicamos con Mario Di Constanzo, presidente de la Conducef, para conocer su opinión sobre qué se debe de tener en cuenta al momento de utilizar una tarjeta de crédito. Primero, bueno, tener una tarjeta de crédito acorde a nuestras necesidades. Lo que primero, lo que casi siempre hacemos es que tomamos o contratamos o adquirimos la tarjeta de crédito que nos ofrecen saliendo del cine en el centro comercial y no la que más se ajusta a nuestras necesidades. ¿Cuál es la que más se ajusta a nuestras necesidades? Depende mucho de nuestro nivel de ingreso. Es decir, si tú eres una persona que no viaja frecuentemente a los Estados Unidos, si tú eres una persona que utiliza la tarjeta de crédito en ocasiones muy especiales o la utiliza para no cargar tanto dinero o no cargar dinero en efectivo, pues una tarjeta de crédito básica. No voy a decir marcas o bancos o instituciones, pero hay tarjetas de crédito básicas, así es el nombre, en los que el costo anual total de la tarjeta no es muy alto, que las condiciones son mínimas, que pagas una anualidad y que la puedes utilizar en tu vida diaria, con límites de crédito que no van más allá de 6, 7 mil pesos. Hay tarjetas de crédito muy sofisticadas. Tenemos la serie Platinum, en donde casi cada institución tiene un producto de este tipo, en donde te dan puntos, te dan recompensas, algunas cuando viajas te dan millas, son de utilización o las puedes utilizar en el extranjero. Pero también tienen CADs diferentes o tienen anualidades más altas, hay tarjetas que te proporcionan seguros de vida o seguros de gastos médicos, hay que saber cómo utilizarlos. Pero yo te diría que todo depende de la necesidad de la persona. Otro punto importante que siempre hay que tener en consideración es cuál es tu capacidad real para hacer los pagos mínimos que mes con mes llegarán en los cobros. Solo el 43% de los mexicanos liquidan sus gastos en tarjeta cada mes para evitar generar intereses. Esto es por dos razones. Primero porque el límite de crédito casi casi te puedo decir que nos lo tenemos que autofijar de acuerdo a nuestra capacidad de pago. ¿Cuánto es la capacidad de pago deseable? ¿O cuánto es el porcentaje de nuestro ingreso que debemos de utilizar o comprometer para pagar una tarjeta de crédito o un crédito en general? Yo te diría que por ejemplo el 30% de nuestro ingreso libre. Porque muchas veces tenemos un ingreso y ya tenemos el 80% de este ingreso comprometido. Entonces de lo que se trata es de este 20% restante, el 30% es lo que es deseable que nosotros comprometamos en una tarjeta de crédito. De preferencia, lo ideal es que seamos clientes totaleros. Es decir, que a final de mes paguemos dos. Que sepamos distinguir entre las fechas de corte y las fechas de pago. Muchas veces si nosotros, doy un ejemplo, nos queremos comprar unos zapatos. Y si mañana es mi fecha de corte, yo me espero dos días para comprarlo, ese cargo o esa compra la voy a tener que pagar casi hasta dentro de 50 días. Entonces ahí se vuelve la tarjeta de crédito un instrumento muy eficiente. Porque prácticamente no hay nada en el mercado que nos dé un financiamiento de 50 días o de 45 días sin cobrarnos ninguna tasa de interés. Pero si lo hacemos tres días antes, lo tengo que pagar en esa fecha de corte. O en esa fecha de pago, perdón. Luego entonces, pues no es lo deseable, no es eficiente. Si nosotros aprendemos a manejar nuestras fechas de pago y fechas de corte, pues es un beneficio adicional que nos da la tarjeta de crédito. Muchas veces utilizamos la tarjeta porque el poder de la firma nos envuelve y le damos un uso incorrecto. ¿Cuáles son los errores en las tarjetas de crédito en los que más caemos los mexicanos? La tarjeta de crédito no es dinero adicional, es dinero que vamos a tener que pagar. Es el utilizar el crédito en general es algo que va a comprometer nuestra capacidad de pago a futuro. Esto es un vicio que tenemos en el que no medimos la capacidad de pago y creemos muchas veces que la capacidad de pago de nuestra tarjeta está dada por el límite de crédito. Pero yo te puedo poner un ejemplo. Una persona que puede ganar 10 mil pesos al mes y que tiene una tarjeta de crédito con un límite de crédito de 5 mil, que no es lusual, casi siempre es más, pero bueno. Pero tus gastos ya los tienes comprometidos, el 80% de tus gastos. Y tienes nada más un sobrante cada mes de 2 mil pesos. Esa deuda de 5 mil va a tardar muchísimo, vas a tardar muchísimo tiempo en pagarla. Entonces, ese es un vicio. Creemos que nuestra capacidad de pago está dada por el límite de crédito de la tarjeta. Cuando la capacidad de pago está dada por el disponible que tenemos nosotros, después de descontar, digamos, nuestros gastos de hijos, que puede ser la renta, la escuela de los hijos, esta serie de gastos, la comida, la serie de gastos, el crédito hipotecario, después de todo esto, ese es únicamente el disponible. Entonces, ese es un error que tenemos. Otro vicio que tenemos en cuestión de crédito son las famosas compras a meses sin intereses, que es la tarjeta de crédito. ¿Por qué? Porque a veces pensamos que o hacemos una compra a meses sin intereses, y pasa mucho durante el buen fin. Hacemos una compra a meses sin intereses y decimos, bueno, pues este sí, son un producto que te cueste 10 mil pesos, y te dices, bueno, son mil pesos mensuales, o son 700 pesos mensuales. Eso sí puede. Pero resulta que de repente nos aventamos 5 o 6 compras a meses sin intereses. Entonces, muchos abonos chiquitos se hacen un pago grandote. Luego entonces, lo que tú tienes es, pues muchas compras a meses sin intereses, afectan tu capacidad de pago. Una no hay problema, quizás en muchos casos, pero muchas. Y también pensamos que, o no prevemos o no pensamos que una compra a meses sin intereses, en pocas palabras es preguntarnos si dentro de un año vamos a seguir teniendo que ser disponible. El disponible lo podemos tener hoy, pero si nos seguimos echando más compromisos, ese disponible se va reduciendo. Otro punto importante que siempre hay que tener en cuenta es el límite de crédito, que es el dinero del que se dispone en una tarjeta de crédito determinada. Un engaño común es creer que porque se tiene mayor límite de crédito, se posee más dinero. La otra que también es importante, te digo, es, yo quiero tener muchas tarjetas de crédito o límites de crédito muy altos. Y aquí te diría primero, la primera implicación de tener un límite de crédito muy alto. Tu pago mínimo va a ser brillante, porque el pago mínimo está en función de la línea de crédito que tengas. Entonces muchas veces llegamos al cajero o hacemos una operación o nos llegan mensaje al celular o nos hablan a nuestra casa y nos dicen, oiga, pues por su buen uso del crédito, le estamos duplicando la línea de crédito. Y ahí vamos a aceptarlo. Bueno, si no somos totaleros, que nosotros entendamos o sepamos que cuando nosotros decidimos aumentar nuestra línea de crédito, en ese momento aumenta nuestro pago mínimo. Entonces, es una implicación que a lo mejor no siempre nos explica. Que para qué queremos una línea de crédito tan alta cuando nuestras operaciones diarias pues no rebasan cierto promedio, a lo mejor el súper, a lo mejor la colegiatura de los hijos. Entonces, el agrandarla así, sin más ni más, pues es un riesgo de sobreendogamiento. Entonces, no siempre es sano tener líneas de crédito tan alta. Y muchas tarjetas. Yo asimilo el tema de cuando tenemos muchas tarjetas, como cuando tenemos muchas compras a meses sin interés. Un pago mínimo, pues a lo mejor no es tan pesado como cinco pagos mínimos. Y, bueno, pues hay que estarmos acordando de las fechas de pago, de las fechas de corte. Yo creo que lo más sencillo es utilizar una tarjeta de crédito para ordenarlos en nuestras finanzas. Entonces, ¿cuándo es conveniente utilizar la tarjeta de crédito? ¿Cómo podemos sacarle el máximo cubo? Yo te diría que la tarjeta de crédito conviene utilizarla, primero, cuando tienes una certeza importante de que vas a poder cubrir lo que estás comprando. Segundo, que compres bienes duraderos. Es decir, pues a lo mejor una tarjeta de crédito puede ayudar a una familia a que bien manejado, pues cambie su refrigerador, cambie su televisión. Y pueda planear esto a pagarlo en un periodo de tiempo. Esto es bueno, pero, por ejemplo, utilizar una tarjeta de crédito y pagar los mínimos para adquirir el súper de la semana es donde no es aconsejable. ¿Por qué? Pues tú no acabas de pagar, y lo voy a decir así, tú no acabas de pagar una botella de vino cuando ya te la acabas. Es indispensable saber cuáles son tus fechas de corte y cuáles de pago, para usar de mejor manera tu tarjeta sin que se convierta en una pesadilla. Bien utilizada no hay un instrumento en el mercado que te dé 45 días de financiamiento en intereses. Mal utilizado es un instrumento que puede quebrar una tarjeta. Con imágenes de Axel González y edición de Laura Basalo, reportó para ferris.com.mx, Marta Elena Violante. ¡Suscríbete al canal!